Increíble todo lo que ha logrado hasta el momento esta joven y talentosísima, además de muy hermosa y representante de ese pueblo andino que podríamos decir que arranca desde Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina también. Todo el pueblo andino, todo lo que son los Andes, bien representado por esta hermosa y joven y talentosa Milena Wharton que me ha encantado descubrir, que me ha encantado conocer. Yo entré a Viña del Mar para llevarles a ustedes el certamen pensando en los artistas más renombrados como Karol G. Yo entré como por Karol G y me encuentro que esta es como una Karol G de Perú. Increíble el talento que tiene esta niña con 199 publicaciones, 369 mil seguidores. O sea que ya tiene un tiempo acá, ya tiene un tiempo y eso es importante. El logro, todo el mundo dice, no, un logro para Perú. No, esto es un logro para todos los latinos y sobre todo para la representación de todos los pueblos originarios de América Latina. ¿Verdad? Es que esto es así, no solamente es Perú. Sí, claro que por supuesto es un orgullo para el peruano, para todo un país, toda una nación que vibra con esta gran participación artística, talento que ya ustedes conocían, yo no lo conocía y ahora lo estoy disfrutando. Aparte que es muy carismática, tiene una personalidad tan atrevida, tan jocosa, tan hilarante. Milena Wharton, aún estoy procesándolo todo. Todo ha sido una locura. Ayer al recibir la gallota me puse a reflexionar acerca de todo lo que hemos tenido que pasar hasta llegar hasta este preciso momento. Ser artista en Perú no es nada fácil. Fuertes declaraciones. No saben cuántas veces he tenido que caer y reconstruirme. ¿Cuántos no he tenido que aceptar para llegar hasta aquí? Hoy esta gaviota toma un significado único no solo para mí. Esta gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que luchar conmigo. Todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento. Los que disfrutan de mi música. De todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras. De mi familia. De mis mejores amigos. De mi equipo. Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad. ¡Qué palabra más increíble! La diversidad. El mismo país no entiende. El mismo país. El mismo peruano de a pie. Parece que no entiende. Los gobernantes. Este es un mensaje político. ¿Verdad? Este es un mensaje también político. Por supuesto que sí. A las grandes esferas. A los grandes estirados. Los que ganan mucho dinero. No es malo ser rico. No es malo tener dinero. Claro que no. Eso no es malo. Dios es dueño del oro y de la plata. Dice la palabra de Dios. Pero yo digo que aquí es muy importante reconocer que el mensaje va también a esas personas. Porque hay mucho racismo. Y hay que decirlo. Tratamos a veces de olvidarlo, desecharlo, hablar de otras cosas, cambiar el tema. Hay mucho racismo en Latinoamérica. Y esa palabra, la gran riqueza está en la diversidad. No solamente los pueblos andinos del Perú, sino también en las costas. Los afrodescendientes. Los criollos. Los mestizos. Los asiáticos. Conforman un país grande y hermoso, extenso, lleno de riquezas. No solamente naturales, sino humanas. Riqueza humana. Eso es lo que ella está hablando aquí. Es un mensaje, una cachetada a los grandes poderes económicos del Perú, de Latinoamérica y del mundo entero. Esto es importante. Milena Warthorn representa al Perú. Al Perú pobre. Al Perú del pueblo. Al Perú guerrero. Al Perú de la Pachamama. Eso, me gusta. Yo entiendo la historia. Como panameño me siento muy feliz. Tengo muy buenas amistades peruanas. Son gente muy buena. El peruano es muy agradable. Muy educado, muy amable, muy respetuoso también. Yo he tenido la oportunidad de conocer mucha gente de Perú. Y son gente muy agradable. La verdad. La verdad. De pana, de pana. Y de una cordillera que nos une cuando es necesario. A pesar de las fronteras. Sí, porque la cordillera de los Andes no conoce divisiones políticas, raciales y sexuales. No tiene nada que ver con eso. La cordillera de los Andes une a un continente. Dios mío. Esa es como la columna vertebral de un continente. Qué hermosa palabra. Esta gaviota es de esa milena de ocho años que se subió a la tarima del colegio a cantar. Y es la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser superestrellas. Podemos ser lo que soñemos. Que esta gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad. Yo no vivo con los ojos cubiertos. Día a día lucho con comentarios racistas. Misóginos. Y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie. Ni encajar en ningún ideal. Nosotras somos como somos y eso es más que suficiente. Qué fuerte, hermosas palabras de ella. Me encanta. Y aquí está junto con uno de sus productores. Me imagino que él tuvo que ver con eso. Él colaboró con ella con las canciones y todo. Y aquí está el equipo. El equipo que la apoyó. Que ha estado detrás de ella. Que le ha ayudado mucho. Su familia. Me imagino que aquí está la abuela. Creo. La mamá. Me imagino. Esto es una cosa muy linda. Una cosa muy linda. Y parte de lo que es la presentación de Milena. ¿Verdad? Esto es muy bueno. Ella usa la palabra racismo. Fuerte comentario aquí. Racistas. Misóginos. Y más. No quiere decir más. No entiende. Ajá. Exacto. Aquí dice. Gracias al Festival de Viña, Quinta Vergara y Chile por ser la vitrina que necesitaba para contarle al mundo mi historia. Gracias. Gracias Viña por darme las alas para comerme el mundo. El amor siempre triunfa. Esto recién comienza. Guau. 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 Fuertes y hermosas palabras. Canción Milena Warthong y Franjo Antich. Ahí está el mapache parece. Fotos de festival. My outfit. Y el traje de bailarinas. Qué bonito. Esto es increíble. Muy buen texto. La diversidad es la mayor riqueza de nuestro país. Eres lo máximo, Milena. Te merecías ganar. Te admiro muchísimo. Y esto recién empieza. Te espero un futuro muy prometedor. Aquí soy tu humilde fan. Nada de humilde. Esa palabra no me gusta. Siempre supe que serían las ganadoras. Lo sabía. Muchísimas felicidades. Te devuelves a Perú como una gaviota. Pero dejas un montón de nuevos fans. Qué maravillaste con su historia. Yo soy uno. De verdad. Y por lo que acabo de leer mucho más. Es una niña muy... Con la cabeza muy bien. Muy con los pies en la tierra. Me gusta eso. Como te comento. Siempre eres una ganadora. En la vida todo cuesta. Pero nada. Tiene más valor. Y a ella le cuesta más. Y a ella le costó más. Porque hay estupideces. Que le ponen la cosa más complicada de lo normal. A lo que ya es difícil de ser artista. Porque esta es artista. Y además es de origen indígena. Esto es lo que más... Ella no puede cambiar su rostro. Su cara. Su gesto. Eso le molesta mucho. La gente está acostumbrada. Y no está mal. No está mal. No está mal tener los ojos bonitos. El cabello bonito. Los ojos de colores bonitos. La figura esbelta. Toda esta cosa. Ella no necesita nada de eso. Solo talento, carisma y voz. Para llegar al nivel que ha llegado. Así es que... Nada. Espero que hayan disfrutado mucho esto. Yo lo he disfrutado mucho más. Es increíble. Aquí hay una cantidad impresionante de comentarios. Muy positivos. Me quedo con las historias también. Las historias de ella son fascinantes. Aquí está Viña del Mar. La ganadora. Sorpresa al llegar al hotel. Mucha información. Mucho momento. War Miss Itay. Fue una gran locura. Esto fue todo lo que sucedió. Y aquí está el momento cuando ella gana. Gracias, gracias, gracias. Sé que es súper tarde. Recién me libero de todo. Mañana les cuento todo. Los amo. Qué bonita foto. Ganamos. El momento especial. El momento especial. Con eso quiero cerrar. Con eso quiero cerrar. El momento especial cuando se declara la ganadora. Y el brinco. La alegría. Y aquí está. Que esta gaviota sea la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser súper estrellas. Qué hermosa palabra. Las niñas andinas. Me gustó muchísimo. 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 Nada. Estoy fascinado. Estoy muy contento. Espero que les haya gustado el video. Esto es un homenaje para esta niña tan hermosa. Que le vamos a seguir la carrera. Y vamos a disfrutar de sus canciones. You know. Bra.